Hola amigos de Youtube y mis queridos suscriptores. Soy Barbatos. ¿Cómo están? Esta vez vengo con un video de Voltaic, Timerion, Nocturne, luchando en la isla de, Cone Blood. Este video fue solicitado por un amigo, mis opiniones Voltaic, excelente atacante con poderes infinitos, Nocturne no muy reconocido pero su especial que puede matar de un golpe, Timerion un gran dolor de cabeza en pvp, jaja si como dije Timerion ha resultado ser también un legendario muy reconocido. No olviden dejar un me gusta al video, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!